Vamos ahora con el informe departamental de las noticias, Carlos Roquel inicia con nosotros la información en Huehuetenango. Carlos, a ver. Así es, William, buenas tardes, buenas tardes a nuestros televidentes, le damos seguimiento a este municipio que ha dado problemas en los últimos dos días. Así que empezamos luego los disturbios registrados ayer en Malacatancito, Huehuetenango, en donde se destruyó parcialmente el edificio municipal. La alcalde Leopoldo Zamayoa manifestó estar dispuesto a retomar el diálogo con los líderes comunitarios. El jefe DIL viajó hoy a la cabecera departamental para una reunión urgente con el gobernador de Huehuetenango en busca de apoyo al problema. Los líderes comunitarios exigen al alcalde mejorar su administración, ya que aseguran que el funcionario ha descuidado el trabajo municipal. Por su parte, el señalado manifestó que dichos señalamientos son parte de una campaña política en su contra, por lo que hizo un llamado a retomar el diálogo. Ayer en horas de la tarde, mientras se realizaba una reunión con la Policía Nacional Civil, Gobernación Departamental, Iglesia Católica y Consejo Municipal, un grupo de pobladores supuestamente en estado de ebriedad, protagonizaron algunos disturbios destruyendo puertas y ventanas del edificio municipal. Por este hecho, ocho personas fueron capturadas. Aunque no se anunció una fecha específica, el alcalde y su corporación manifestaron que respetarán los acuerdos alcanzados ayer hasta antes de los problemas y retomarán los puntos que quedaron pendientes. En San Juan Olintepeque, Quetzaltenango, este día se está eligiendo a las nuevas autoridades indígenas del municipio. La organización había desaparecido hace 10 años aproximadamente y ahora se busca conformarla nuevamente. La elección está a cargo de líderes indígenas del municipio y cada comunidad presentó a un candidato, tomando en cuenta la honorabilidad, trayectoria y valores de las personas. Los electos tendrán a su cargo la solución de problemas comunales, buscar el desarrollo del pueblo quiché y sancionar a los que cometan algún error de acuerdo a sus normas. La elección continúa a esta hora y se espera que en la tarde sean electas 16 personas dignas de ocupar el cargo y reactivar a esta organización que por 10 años estuvo ausente. Las autoridades indígenas trabajarán en coordinación con las autoridades municipales de San Juan Olintepeque. Cansados de estar exigiendo a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva cuatro amparos en contra de proyectos de generación de energía en la región Ixil de Quiché, las autoridades indígenas anunciaron llevar el caso a las Cortes Internacionales para que sean escuchados. Las autoridades indígenas Ixiles dicen estar cansadas de estar exigiendo que la Corte de Constitucionalidad resuelva cuatro amparos interpuestos en contra de la construcción de varias hidroeléctricas en esta región desde hace dos años y creen que los magistrados están influenciados para no resolver. Si los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron en 10 días el caso de genocidio contra Ríos Mon y resolvieron el caso a favor porque supuestamente se viola el derecho de una persona que es el caso de la repetición de las elecciones en el municipio de Neva, ¿por qué no resuelven las cuatro apelaciones que tenemos en la Corte? Que sí es un derecho colectivo. Presentaron una denuncia penal en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la que resolvieron los mismos magistrados a su favor. Y hasta el momento no se sabe qué pasó con la denuncia en contra del exministro y el actual ministro de Energía y Minas ante la negativa de las Cortes Nacionales a resolver sus procesos. Dicen que se irán a las Cortes Internacionales. Los alcaldes comunitarios de San Francisco del Alto, Totón y Capán solicitan al ministro de Gobernación el cambio de los actuales agentes de la Policía Nacional Civil y se asignen a nuevos elementos ante el incremento de hechos criminales. Autoridades comunitarias de las 11 aldeas y tres barrios del municipio de San Francisco del Alto sostuvieron una reunión con el viceministro de Seguridad y autoridades del departamento. Esto con el objetivo de formular una serie de peticiones. Lo que nosotros pedíamos y sigue en pie es la depuración inmediata de los agentes y jefes de la Policía Nacional Civil de acá de nuestro municipio. La estación en general, según el informe que nosotros mandamos al ministro de Gobernación es por la falta de eficiencia del servicio de los señores agentes y mandos de los mismos. El viceministro de Seguridad resaltó que se realizarán los cambios solicitados por parte de los pobladores. Y la realidad es que no es una reunión para ponerse de acuerdo y hacer acuerdos. Ellos tienen unos requerimientos, unas solicitudes y nosotros pues vamos en la mejor disposición, vamos a hacer las acciones necesarias. Ciudad Pedro de Alvarado, Justiapa, también quiere ser municipio. Sin embargo, aunque un fuerte grupo de pobladores apoya esta iniciativa, hay quienes dicen que no es conveniente aún el hecho de desligarse de Moyuta. Hoy se realizó la primera audiencia para darle trámite a que la aldea Pedro de Alvarado de Moyuta, Justiapa, sea ascendido al municipio. Dicha gestión inició en el 2004. Yo estoy neutro en esa situación, porque ahorita pues estoy sacando mis funciones como alcalde municipal de todo el municipio de Moyuta. Este movimiento se viene dando desde el 2004, por lo cual tengo entendido que hay un comité pro municipio de Moyuta, pro municipio de Cerro de Alvarado, que sería un beneficio para ambos municipios, porque levantaría un desarrollo un poco más rápido. Por su parte, la Asociación de Desarrollo de Moyuta manifiesta total oposición a este trámite. No están de acuerdo a la separación de Moyuta de Pedro de Alvarado. Manifestar nuestra oposición a la división del municipio de Moyuta, Justiapa, no es conveniente. Primero, porque a Moyuta, municipio actual, lo dejarían mutilado completamente. En busca de un desarrollo sostenible para las comunidades de Zorla, se realizó un conversatorio para tratar los modelos económicos que actualmente funcionan en otros países, para lograr así un nuevo desarrollo para estas comunidades. La visita se trató de un conversatorio sobre la forma de convivencia del gobierno Nunavut, Canadá, donde existen la mayoría de indígenas y que han tenido mucho desarrollo local del lugar. También mantienen un respeto a la naturaleza, sobre todo un mensaje de esperanza para la población indígena de este departamento. Sí, estuve hablando sobre el gobierno y la estructura del gobierno de Nunavut, y también los pueblos inuin y cómo se maneja el gobierno. Bueno, para mí fue una manera para compartir lo que hemos tenido la experiencia en nuestro territorio y para aprender un poco sobre la experiencia de lo que tienen aquí en Zorla. Por el momento, estas son las noticias, William. Nosotros estaremos pendientes de otras noticias que se generan en el interior del país. Muy bien, Carlos, y precisamente hablando de los departamentos de Guatemala, queremos invitarlos a que esta noche ustedes no se pierdan en el programa A Fondo el reportaje sobre los alcaldes comunales de Totonicapán, titulado Los 48 cantones, las voces del tiempo ancestral. Esta será la primera parte de dos entregas que nos llevarán a conocer cómo las autoridades que entregarán el cargo se preparan cada 31 de diciembre antes de este proceso de transición que se realiza el 1 de enero. Los 48 cantones son una organización precolombina que ha sobrevivido a lo largo de la historia y por eso los invitamos entonces a que no se pierdan esta noche a las 8.30 este reportaje A Fondo en la primera entrega. También queremos invitarlos a que ingresen a nuestra página en internet www.guatevision.com y que puedan votar en nuestra pregunta del día. La pregunta de hoy es, ¿considera conveniente que la fiscal general Claudia Paz y Paz se reelija en el cargo? El cargo tiene dos opciones claras, un sí y un no. www.guatevision.com Puede ingresar y votar. Vamos ahora con Marisol Padilla y el pronóstico del tiempo a continuación. Gracias, muy buenas tardes amigos televidentes. Hoy continúa la entrada de humedad de ambos litorales. Temperatura cálida al mediodía, fría durante la noche, sobre todo en el occidente. A lo largo de esta tarde se pronostica cielos parcialmente nublados, esto en la ciudad de Guatemala, en toda la franja transversal del norte. Tendremos también cielos parcialmente nublados en el departamento de Petén. Cielos completamente azules en toda la costa sur, a excepción del sur occidente, donde el Insigüema pronostica lluvia de corta duración, esto durante la tarde. Las condiciones de las temperaturas. Veamos la ciudad de Guatemala con una mínima de 15 grados y una máxima de 26. Sololás se mantendrá entre los 7 y los 24 grados. Totonicapán entre los 6 y los 24. Chimaltenango entre los 13 y los 24 grados. Vemos todos los departamentos situados en la costa sur, con temperatura bastante cálida. Al mediodía entre los 33 y 34 grados centígrados. Mínimas durante la noche entre los 21 y los 22. Chiquimula y Zacapa, estos ubicados en el oriente de nuestro país, con temperatura entre los 22 y los 32 grados. Jalapa entre los 20 y los 28. La costa de Jutiapa, calurosa con 34 grados como máxima. 30 grados en Petén. Vemos Alta Verapaz entre los 16 y los 22. Y el departamento de Izabal entre los 22 y los 29 grados. Las condiciones del clima en los siguientes 3 días. En la ciudad de Guatemala se pronostican cielos parcialmente nublados. Temperatura cálida al mediodía entre los 24 y 25 grados centígrados. Durante la noche el termómetro podría bajar a los 14 grados. Esta tarde el sol se oculta a las 18 horas con 8 minutos. Esto es todo en el informe del clima. Que tengan muy buen provecho. Regresamos con mi compañero William Poroja, el ser principal del noticiero Guatevisión. Ser madre a toda costa o bien tratar de recuperar la privacidad es parte de lo que muchos artistas en el mundo buscan desesperadamente. El porqué de estas medidas. Nuestro compañero Renato Martínez con la respuesta. Buena tarde William. Buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, comentarte. Importante es mencionar que si tú te expones a una carrera artística, si eres presentador de televisión, si eres un periodista, obviamente vas a estar a luz pública, te conviertes en personaje público. Pero resulta que un actor de Hollywood no está decidido ya a que estén matando su privacidad. Dice el que va a pelear por eso y ya no quiere estar frente a la pantalla grande, sino detrás de, imagínate, preso de la fama. Y pues vuelve al ruedo, Paulina Rubio. Resulta que no quiere tener físicamente relaciones con nadie, sino que quiere optar por una alternativa que le brinde la oportunidad de darle un hermanito a su hijo. Veamos a todos. Imagínate. Bueno, ahí está la entrega.